Chiqui Chiquitte Chiqui 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 Chiquilla Trapez 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 Trape Trape To knead to baile scene To knead to Baile sheet of by ocupated Vamoss bailarn Tú puedes bailar, 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 vamos Cada cadera, 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 tú puedes No mucho, vámole, 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 vámole Vamos, bailé, bailé, baila, baila, baila Sin parar, baila, 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 baila Vamos, baila, vamos, tal, tal, cameo Vamos, tú puedes hacer el H, y que vamos Vamos, baila, 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 cadera, baila Bueno, terminamos con esto Bye